El entrenador de Saúl Canelo Álvarez, Eddie Reynoso, aseguró que donará un millón de pesos destinados a comprar medicamentos para niños con cáncer, por cada gol que el Atlas marque ante el Monterrey en los cuartos de final de vuelta en el Estadio Jalisco. Mediante su cuenta de Twitter, Eddie escribió Buenos días amigos, con todo respeto y sin el afán de ser protagonista ni mucho menos presuntuoso, por cada gol que anote mi Atlas contra rayados, donaré un millón de pesos para medicamentos de niños con problemas de cáncer. El propio conjunto Tapatío contestó el mensaje con un emoji de una carita con los ojos hacia arriba y dos corazones, uno rojo y otro negro. Además, los fanáticos también enviaron sus reacciones a la propuesta, imperando las aprobaciones por la noble labor. El Atlas recibirá al Monterrey este sábado 27 de noviembre en punto de las 21.05 horas. Tras el empate a cero goles en la ida, si ambos igualan en el marcador global, los zorros obtendrán su pase a semifinales por mejor posición en la tabla general. Recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!